Pinky Profis ¡Oh, mon die! ¿Será ese el árbol encantado del bosque al que se refería Emily? ¡Oh, la la! ¿Será el pasado tú? Mia, ¿tú no tienes miedo? ¿No te gustaría estar en casa calentita y seguro? Tranquila, Sophie. No has oído a Emily. Es una leyenda. Solo es una historia. ¿Qué ha sido eso? Ha sonado como un aullido. Esto no me gusta. Llamaremos a Romina. Ella es experta en casos terroríficos. En la trolley está el reloj de Lucy. ¡Oh! Con lo gusto que estaba en mi castillo. Porque sois vosotras, que si no, no vengo. ¡Romina! Mi gruñona favorita. Necesitamos que nos ayudes. Por aquí hay un árbol encantado. ¿Un árbol encantado? Dejadme que os cuente una historia. En las profundidades de este bosque se oculta un misterio que nadie ha podido resolver. Se dice que muchos han escuchado un aullido escalofriante que hace temblar a los animales y a los pocos humanos que se atreven a entrar. Se cree que ese aullido es del árbol encantado. Un día, una niña se adentró en el bosque en busca de ese árbol. ¿Y por qué una niña se iba a adentrar en el bosque en busca de ese árbol monstruoso? Porque le había robado algo muy importante para ella. ¿Qué? ¿Qué? Una linterna con purpurina y estrellitas de cristal mágica. Por lo visto, aparte de otras muchas cosas, robó objetos brillantes. Cuando la niña vio el destello en lo más profundo del bosque, no dudó ni un instante. Corrió entre las sombras siguiendo el rastro de luz hasta que llegó donde estaba el árbol enorme y antiguo. Tenía un agujero en el tronco de donde salía una luz deslumbrante que parecía la de su linterna. La niña, asustada, se acercó al árbol, pero cuando estaba a punto de alcanzar el agujero, oyó un aullido espantoso. El árbol parecía estar vivo. La niña, muy asustada, gritó y salió corriendo de allí sin mirar atrás. Llegó al pueblo y contó lo que había visto y oído. Nadie le creyó, pero desde entonces todos conocen la historia del temible árbol encantado. ¡Ah, mon dios! ¡Y se le da por robar muñecas mágicas! ¡Nosotras a veces brillamos! Algo no cuadra en esta historia. Un árbol nunca podría robar nada porque no se puede mover. Igual tiene unas ramas móviles que se alargan. No te asustes, Sophie. Somos las trotis y vamos a desenmascarar el secreto del misterioso caso del árbol encantado. ¡Hola! Este debe ser el árbol encantado, pues no da tanto miedo. ¡Qué susto! Pero tenemos que ser valientes. Para saber de qué se trata tenemos que enseñarle algún objeto brillante. Tal vez así el árbol se sienta atraído y salga a buscarlo. Sophie, ¿puedes dibujar una linterna muy bonita? ¡Ay, mía! No sé qué pretendes, pero aquí tienes. Buena idea, Mia. Vamos detrás de los arbustos. Ahora sabremos qué es lo que está pasando. Del árbol encantado ha salido un ser muy extraño. El árbol encantado no era más que un puo aullador. Debía haberlo imaginado. Pertenece a una especie muy peculiar. Les gustan las cosas brillantes y aullar como los lobos. ¡Misterio resuelto! ¿Por qué le has regalado la linterna? Porque me ha prometido que ya no va a robar ni a asustar a nadie más. ¡Tenemos que irnos! ¡Las demás están a punto de despertarse! ¡Vamos! Mis valientes guardianas, ¿habéis visto al árbol encantado? ¡Ay! ¡Has oído, mamá! ¡Parece el árbol encantado! ¡Somos las Trotis! Trotis, Trotis. Trotis, Trotis. Pinky Promise. Pinky Promise. Estoy lista para el fotocall, Enma. Ven a buscarme. Emily, me voy al centro comercial. ¿Te apuntas? ¡Claro! ¡Qué susto! Una vez leí que cuando un espejo se rompe cerca de ti, la mala suerte te persigue durante siete años. Menos mal que este no se ha roto. ¡Ay, qué tontería! Bueno, que se haya roto el espejo no quiere decir que vayamos a tener mala suerte. Eso son solo supersticiones. Si seguimos con esta mala suerte, vamos a destrozar todo a nuestro paso. Es Cleo. Nos deja un mensaje desde Cuba. ¡Hola, Trotis! Mi bola de cristal me ha dicho que creéis que la mala suerte os persigue. Os espero en el malecón de la Habana. Hay algo en Cuba que puede ayudaros a recuperar la suerte. ¡Vamos, Lucy! Esta vez nos toca a nosotras. Buscaremos la buena suerte por donde sea y la traeremos de vuelta. A cualquier parte y a cualquier lugar... ¡Pinky Promise nos guiará! ¡Qué bonito es el malecón de la Habana! Parece que nuestra mala suerte se ha esfumado al llegar aquí. Sí, Emma, tienes razón. Todo es perfecto. ¡Hola, Trotis! ¡Ups! ¿Cómo estáis? Hola, Cleo. La verdad que no muy bien. Se nos ha roto un espejo y creemos que tenemos que estar aguantando siete años de mala suerte. ¡Menuda faena! Bueno, paciencia. Esto se puede solucionar. En Cuba hay unos caracoles muy especiales que se llaman Polimita. Los caracoles Polimita tienen unas conchas muy coloridas. Algunos creen que estos caracoles tienen poderes mágicos y que dan buena suerte a quien los posea. ¡Hala! ¿Y a qué esperamos? ¡A por los caracoles Polimita! ¡Vamos! ¡Qué mala suerte tenemos! Aquí no hay rastro de los caracoles Polimita. Solo hay cocodrilos hambrientos. Sí, además de los caracoles Polimita, otra cosa muy típica de Cuba son los cocodrilos cubanos. Veamos qué son esos colores tan bonitos que se ven a lo lejos. Son los caracoles de la suerte. No es fácil llegar hasta ellos. Están en una zona protegida y hay que tener mucho cuidado para entrar. ¿Perdona? Eso no es problema. Yo puedo teletransportarme allí en un segundo. No, Emma. Eso no se puede hacer. Los caracoles Polimita son muy delicados y no pueden ser expuestos a nuestra magia. Iremos saltando las rocas con mucho cuidado. Vamos, Trotis. Aprovechemos que están ocupados. Hay que cruzar por esas piedras que sobresalen del agua. Si no me equivoco, los cocodrilos son muy sensibles a los sonidos. Bien. Olvidé decir que en Cuba también son muy comunes las plantas carnívoras. Todo sea por recuperar la buena suerte. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Pensándolo bien, no creo que hayamos tenido tan mala suerte. ¿Cómo que no? Yo creo que sí hemos tenido mala suerte. ¿Entonces cómo explicas que hayamos sobrevivido a los cocodrilos? De casualidad. ¿Y a las plantas carnívoras? Les podíamos haber servido de merienda y aquí estamos, sanas y salvadas. Pues es verdad, tienes razón. Visto así, creo que hemos sido muy afortunadas. Solo porque hemos confiado en nosotras mismas, la mala suerte ha desaparecido. Gracias, Cleo. Ahora tenemos que regresar a casa. Pero ya que estamos aquí, por si acaso, me voy a llevar un bonito caracol de la suerte. ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte he tenido! ¡Ha llegado hasta mi habitación un caracol de la suerte! ¡Mamá! ¡Somos las Trotis! Trotis, Trotis. Trotis, Trotis. Pinky Promis.